La primera vez a la Sociedad Española de Pediatría, este es la primera vez, yo llevo 30 años trabajando, es la primera vez que ha ido una odontopediatra a hablarles y que empiezan ya a enterarse un poquito de que los problemas de la boca afectan también a otros órganos y sistemas, que el niño puede tener unas malas digestiones porque mastica bien, pero es que eso no se veía hasta ahora, o sea, y es que todo, o sea, todo está relacionado a la boca, aunque seamos odontólogos ahora, la boca no sale del cuerpo, no, no tenemos la boca aquí, ni los pies por otro lado, o sea, todo camina junto, es un niño que camina mal porque tiene problemas en la espalda, pero es que un niño que mastica mal también, porque todo tiene relación y las posturas corporales tienen relación en todo, en la masticación, en el crecimiento, en problemas de estómago, en problemas respiratorios, entonces eso es lo que hay que cambiar, ¿vale? Somos todo un ente, o sea, no se puede separar nada de un cuerpo humano porque nada es independiente en absoluto y en la boca se nota todavía mucho más, ¿de acuerdo? Seguimos un poco con el que ya ir al dentista cuando le dura la muela, no, pero es que con niños es peor todavía, ¿vale? Entonces por eso llevamos aquí un poquito de colaboración en ello con estas cosas porque ya saben que ella está súper motivada para todo y le encanta y por eso debo yo aquí para contaros desde cuándo hay que cuidar los dientes de un bebé, ¿vale? Hay una especialidad que se llama odontología del bebé. Hay que empezar a cuidar la dentición de los bebés desde aquí. Fijaros, estamos hablando, esto se llama odontología prenatal. Las mamás cuando están embarazadas necesitan mayores cuidados bucales que tampoco están en las cartillas de las matronas y que deberían estar porque la educación empieza ahí, ¿vale? Las mamás tienen que tener una boca séptica, muy limpia, en buenas condiciones porque se ha demostrado científicamente que las bacterias que tienen las mamás en el día pasan por el cordón umbilical al bebé y ya están condicionando posibles enfermedades. Fijaros si es importante. Entonces las mamás tienen que cuidarse durante el paráceo y también antes del parto porque si tenemos muchas caries y la boca la tenemos con gérmenes muy patógenos, ¿eh? Que no nos hacen daño a nuestra boca, pero al bebé le pueden hacer daño. Sencillamente cuando nace el ne, chujas la antepina o chujas un chupetito, se lo das y le estás traspasando a una boca que nace limpia todos tus gérmenes. Durante la gestación hay que cuidar la alimentación y la higiene, ¿vale? Se ha demostrado además que una enfermedad de la madre puede ocasionar un parto prematuro. Una de las encías de la madre, una mamá con decías sangrantes, puede tener un parto prematuro. Y luego, bueno, que sepáis que los dientes se forman a las cinco o seis semanas de gestación, ¿vale? Es que es un nada, ¿lo entendéis? Es un nada. El niño cuando nace ya tiene los dientes de leche ahí. No se le ven, pero ya están ahí. Y ya están los definitivos formándose. Nada más nacer. Es todo gelatina, pero ya está ahí. La lactancia materna, desde luego, está demostrada por el ir atrás y por el nivel internacional, que es la mejor. Es la mejor que le estamos traspasando todo en la inmunidad de la madre, que estamos simponizando al niño, porque el niño ordeña a la madre y ese movimiento de ordeño que hacen, hace que crezca su mandíbula y que pueda llegar a desarrollar mejor el paladar. Y tiene que hacer un sellado completo al pezón. El niño sella el pezón y ordeña. ¿Sabéis el trabajo que cuesta eso? Porque acaban agotados el niño que mama. Acaban dormido. O sea, y no traga aire. No traga tanto aire como un niño de viveno. Y eso hace que todo este macizo de aquí facial se desarrolle. Mirad, satisfecho, ¿no? El niño que mama y que mama bien, duerme con la boca cerrada. Está cansado y no tiene hábitos de succión, no nutritivos. No necesita chupetes. Ninguno. Se queda feliz. ¿Vale? Que puede tener una rabieta y para eso tener un chupete. Ojo, ¿vale? Pero que o le sale un diente y le duele. Vale. Para eso tener un chupete y morpedor. Pero es un niño que no necesita. Y son caries de teta, igual que hay caries por biberones. ¿Vale? Y son caries precoces en los dientes de leche. Y los niños necesitan, luego veréis imágenes, que son de verdad, y además hablas con la madre y dices, bueno, o sea, yo respeto que tú quieras darle pecho a tu hijo, me parece genial. Pero después de acabar teta tienes que cepillar los dientes. ¿Por qué tiene dientes? Claro, pero eso ya no es placentero. Es que entonces llora. Y es que la madre también se tiene que levantar de la cama. Y además que sepas. Es mejor prevenir, con lo cual es mejor verlos antes de que tengas nada, que cuando ya tienen una patología, que es un sufrimiento crítico, que está muy mal hecho. A los niños hay que verlos desde el primer año de vida, según la Sociedad Española de Bontopediatría. ¿Vale? Eso tiene que ser así. Porque muchas cosas se previenen incluso desde ese momento. Y no llegarían a desarrollarse todas las patologías que podemos ver en niños. Primero, se ve la caris como algo grande, como una dieta, con una higiene, con unas bacterias que ya las hemos localizado, y con las que son, y cuáles son las buenas, y cuáles son las más malas, y cuáles son las peores. Entonces, con un defecto de saliva, los niños que son asmáticos y que toman inhaladores, tienen que tomarlo para respirar, todo eso sepa la saliva. Hay niños que tienen enfermedades que no tienes aquí. La saliva lo que hace es luchar contra los ácidos de la placa. Si no tienes esa manera de neutralizar los ácidos, estos niños necesitan más pulverizaciones, porque su esmalte tiene más riesgo de romperse. ¿Vale? O sea, hay cosas en una balanza, cosas que son buenas y cosas que son malas. Tiene que haber un equilibrio. Cuando no hay un equilibrio, es cuando aparece en las calles. Pero es una enfermedad que no acaba. Antes pensábamos que era una enfermedad en infancia. No. Es una enfermedad que puede durar siempre. Lo primero es que tiene que ver, cediar los dientes. Vamos a lavarnos los dientes. Tiene que ser la comida. Todos nos lavamos los dientes. La mejor manera de que aprenda un niño una cosa es que la vean los padres. Luego hay que decirle, ¡No haganme que vean tus dientes! ¡Ay, mira! ¡Ay, queda una mancha! ¡Déjame! Y jugando, jugando, cuando todo va a ser. Va a ser. Se te vellándolo. Sí, yo con mi cabeza leo es lo más fácil, pero ponen no... Pues poco a poco. Pues paciencia y poco a poco. Pero no pasa nada. Es decir, un día te dejará más, otro día te dejará menos. Pero es que hasta los dientes, cuando están edicionando, cuando los dientes salen, es suena. Bueno, porque os quede claro que hay que suspender el diberón cuanto antes, ahí pone al año, pero no hay que ser tan dramático. Pero hay que suspender el diberón, el chumere que quitarlo cuando se ha dormido y hay que eliminar la leche antes de dormir. Hay muchas cosas, mucha costumbre, porque hay niños que se tomen lecheros, de antes de dormir la lechita. Ya se ha dado los dientes y la lechita no. Eso te voy a cambiar, porque si le das la lechita en la cama, lo tienes que levantar y cepillarle. Entonces las cosas hay que olvidarlas. Tú que eres leche, corazón, toma la cena. Tu vasito de leche, pelá para los dientes y en la cama. Sobre todo de estas edades. Hay que evitar líquidos, azucarados, zumos y bebidas graciosas. Todo eso descalcifica el esmalte. Los zumos envasados tienen azúcar como una Coca-Cola. Una Coca-Cola, sabéis que es del mismo que a mar de una montaña de tarpones de azúcar. ¿Vale? Entonces, eso hay que destacarlo. Solo agua. Los niños hace mucho tiempo que ya no beben agua. Antes solo nos daban agua. Y si te daban alguna falta, pues a lo mejor era que era un cumpleaños o una fiesta. Pero es que ahora beben de todo menos agua. Y hay que beber mucha agua. Tener una dieta dura, seca y fibrosa. Y limitar el consumo de dulces. Los dulces son buenos para la Buda en un sitio. Pero una boca que te cepilla la sangre es una boca enferma. ¿Vale? Por eso lo pongo así de dramático porque es que en niños en la luz no siente todo. Hay niños con enfermedad genitiva. Hay niños que se les mueven los dientes de leche. Hay enfermedades muy serias. Pero nenes pequeñitos que se les mueven y se les van a caer porque tienen una enfermedad gravísima periodontalmente del periodonto, del tejido que sujeta los dientes. Mirad qué pasa con un nene con una persona que no pasa nada, no tiene ningún problema, no se les cae. Y luego en casa lo limpia bien y mantiene una buena higiene. Y ya está. O sea, es otra manera de funcionar pero que tú te cepillas y no se quedan a la porquería los brackets. Es que esto ya no se lleva es como la margama de plata. La margama de plata está prohibida usarlo. Dentro de unos años los brackets estarán prohibidos de usarlos. ¿Vale? Entonces, estas cosas se pueden hacer ya en niños pequeñitos y la verdad es que empieza a funcionar desde el mes de julio. y la margama de plata. y la margama de plata.